Muy contentos realmente de estar aquí en Colombia 4.0 y representar el tema de contenidos audiovisuales y de internacionalización para Colombia. Creo que estamos pasando por un momento único en la historia del país. Tenemos experiencia, tenemos equipos, tenemos un rebate del 35% para rodaje en Colombia, mucha gente interesada, buenas historias. Yo creo que es un momento único y de verdad que lo ha entendido muy bien el Ministerio, apoyando todas estas iniciativas de internacionalización y como nunca invirtiendo también dinero en contenido audiovisual para incentivar el trabajo de las productoras en Colombia. Creo que además venir aquí sin duda y juntarse con la industria, la industria digital del país y de América Latina, yo creo que es fundamental para crear nuevas opciones, relaciones y seguir creciendo en el mercado internacional.